los modelos de atrás esto era porque no tenía nada seleccionado vale aquí no tenía nada seleccionado y si yo le doy sin tener nada seleccionado a la herramienta a estas herramientas de selección aquí me deja seleccionar entonces lo primero que hay que hacer para asegurarnos es que tenemos seleccionado el objeto con el que estamos trabajando y una vez que nos aseguramos que lo tenemos seleccionado ya sólo vamos a trabajar sobre él vale importante vale pues aquí ya tenemos nuestra gorrita refachera detalle nos damos cuenta aunque aquí tenemos el eje de coordenadas y el objeto está aquí que ocurre que nosotros por ejemplo si lo destruimos o hacemos cualquier modificación nos lo va a hacer a partir de aquí o sea no es lo mismo que tener esto en el centro entonces tenemos que alinear nuestro eje con nuestro objeto cómo hacemos esto pues mira muy sencillo nos venimos a aquí a editar pivot y ahora una vez que le damos pivot si nos fijamos ha cambiado veis sin elegir y seleccionado y ahora nos vamos a venir aquí aquí y con la selección ahora perdonad seleccionamos el pivot y lo que vamos a hacer es en la vista top vamos a alinearlo con el centro y ahora aquí lo vamos a subir lo vamos a poner más o menos en el centro del objeto y lo mismo en el lateral que sería algo tal que bueno aquí vamos a dejarlo aquí así en este no molesta vale y ahora vamos a acomodarlo más o menos vemos que no cuadra y eso es porque nuestro modelo no lo tenemos suavizado una vez que lo suavizamos ya encajaría vale perfecto y este pqv este pqv2 es gorra de acuerdo y más complementos pues vamos a hacer una mochila por ejemplo como podemos hacer la mochila pues con otro cubo vamos a ponerla por aquí vamos a ponerla por aquí vamos a subirla por aquí por aquí y por aquí esta va a ser la base de nuestra mochila vamos a hacer un corte por aquí otro corte por aquí y otro corte por aquí seleccionamos vértices bueno para esto sí que es verdad que a lo mejor nos interesa trabajarlo una copia suavizada para poder ajustarla lo mejor que se me va la voz bueno para hacerlo lo más ajustada posible al modelo final vamos a hacer un corte por aquí vale estaba comprobando que estuviera bien simétrico estos vértices de aquí porque aquí con la vista de perspectiva parecía que no lo estaba vale nos podría a valer esta figura? Sí, yo creo que sí, se entiende. Entonces, al hacer el smooth vemos que queda más fina y ahora ya queda mejor ajustadito. Entonces aquí lo que nos queda por hacer es... Vamos a hacer un corte lo más centrado posible y otro corte por aquí para sacar las asas. ¿Vale? ¿Vale? obviamente entonces hay que seguir trabajando esto y Gracias. 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 Gracias.